Tendrías que invitar a la gente a ver a Lupin, ya van 70 millones de vistas, o sea, tampoco hay que arengar mucho, pero ¿por qué la gente tendría que verla? Porque, yo te diría, uno porque Omar sí es un gran actor, y porque es un placer mirarlo, porque el tipo emociona, porque uno se ríe, porque está bien actuado, porque hay que verla en francés, también les diría, véanla con subtítulos, porque es una lengua, que bueno, yo estoy enamorada de la lengua, yo creo que los latinoamericanos tenemos ese gusto por la lengua, por el francés, una lengua que nos llama la atención, y diría sí, porque también es entretenida, porque van a pasar un súper buen momento, o sea, creo que la serie tiene, siempre fue entertainment, siempre fue concebida para eso, y lo logró al parecer, y entonces eso todavía es muy, y tiene momentos de humor, y tiene momentos muy entretenidos, y es para toda la familia, ¿sabes qué? Creo que es una serie de partes, que se puede mirar, papá, mamá, niños, todos juntos, y hay pocas series que se puede hacer eso. Es verdad, es verdad. Bueno Marcela, muchas gracias por tu tiempo, tu predisposición, felicitaciones, y bueno, muchas gracias a ti por el interés. Te puedo hablar también de la película. Sí, por supuesto, y ya nos veremos para hablar del Puma, por supuesto. Olvio, olvio.